A los trenes Si lo atronamos todos más bien y luego los recogemos y ya No, yo quedé con César que traen sillas y ya puede tronar todos los que quiera Mientras piensen que pueden hacer con todos ellos ¡Luchita! ¡Ve esto! ¡Ah! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Chicos! ¡Ah, voy a estrenar después! ¡Ay! ¿Qué tronaste? Un globo, pero si no te... Ahora sí como se para de cristal ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me encontré la verde! ¡Ah! ¡Ah! Oiga, no pisen tan fuerte! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¿Por qué pusieron todos los ricos ahí? ¡Ah! 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 ¡Ah!